He regresado, parece, ¿no? Parece que llevármelo, pero no puedo contar nada, pues, porque si no, imagínate la sorpresa. Y así, Bárbara Cayo, quien encarna a Rafaela, nos habló. No, ya nos va a contar si se casa o no se casa con el Pepe. El Pepe. ¡El Pepe! ¡Vale! Y el anillo. Ah, la chapita. Bueno, pero espero no la pierda como tú. El repentino regreso de Rafaela a las nuevas lomas al enterarse de la supuesta muerte de Pepe, puso de cabeza a los González. Sobre todo en la última edición de El Fondo y Sitio, Pepe y la hija de doña Francesca anunciaron su matrimonio. Tenemos que hacerles un anuncio muy importante. Rafaela y yo nos vamos a casar. Como en Nos Casamos. Bárbara Cayo, quien le da vida a Rafaela, afirmó que su personaje esta vez no era sufrir a Pepe. Acabo de pelear con Pepe. No, mentira. Cosa de locos. Este, bien, súper simpático. Nos divertimos mucho, la verdad, grabando. Sí. Ahora, tienes mucha más participación. ¿Has regresado ya como a llevarte a Pepe o no? Porque están en eso, ¿no? He regresado, parece, ¿no? Parece que llevármelo, pero no puedo contar nada, pues porque si no, imagínate la sorpresa. Si me ve mi productora por acá, no sé si se podrá contar, ¿no? En el amor, en el corazón, nadie sabe, nadie sabe lo que pasa adentro. No hay una explicación lógica. No, no hay, no hay. No hay una explicación lógica cuando, cuando... No sé, cuando uno está enamorado, pues, ¿no? Porque es como para que Pepe no perdone eso, ¿sí o no? Claro, pero obviamente una novela todo se puede. La actriz también se refirió a la rivalidad que se ha creado entre Rafaela y Tito. Eso es lo que pasa, ¿no? Normalmente, también en la vida real, ¿no? Que cuando, bueno, hay personas que son muy, muy amigas, ¿no? Ni carne, de repente entretallar la pareja y de repente hay un quiebre ahí irremediable, ¿no? ¿Se ha pasado así con amigas también? Sí. O sea, amigas hermanas que son bien amigas. Sí, 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 claro, sí. Sí, también que me han dejado sin amigas también. Sí, claro, pasa. Por otro lado, destacó el profesionalismo de los nuevos actores de la serie. Franco recién está creciendo como actor y cada vez está haciendo lo mejor. Y, bueno, por algo están aquí, son muy buenos actores. Jóvenes, pero jóvenes se han goplado muy bien, ¿no? Jorge, Karime. Sí, 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 Karime lo está haciendo muy bien. Ahora justo la felicité, me encantan sus escenas. Sí, muy bien. Sí, sí, sí. Con Giovanni también. Así es. Muy buen casting, Jorge Sánchez. Bárbara recordó el final de la última temporada. En realidad regresé al Fondo y Sitio para hacer la despedida de la serie, ¿sí? Que yo me quedaba con Pepe, ¿no? Y veíamos cómo se destruyó la casa de los González. Fue recontra chocante para todos, creo. Fue fuerte, fuerte, fuerte. ¿Tú mirabas en mi serie? Sí, fuerte, fue fuerte. Y, bueno, cómo ha sido el reencuentro, súper lindo. Súper lindo, a mí me encanta acá. O sea, todos nos conocemos desde hace. Mucho tiempo. A mi mamá la conozco, imagínate, desde antes de esa serie, desde Torvino. Ha sido mi mamá en Torvino, así que hay confianza. Es como mi mamá, pero en realidad Ivonne es súper joven. O sea, no la veo como una mamá, pero también la veo como una mamá. O sea, no sé si me explicas. O sea, en la ficción la veo como una mamá, realmente como una mamá. Pero en la vida real, de verdad, es súper joven, ¿no? No podría ser mi mamá. Ah, qué lindo. Ojalá que se dé la posibilidad, ¿no? Tú crees que sí. Sí, ya la historia tiene su rato, ¿no? Bueno, hace rato que no hay matrimonios también. Hace rato, ¿no? O sea, en la ficción, porque en la vida real hay un montón. Ah, sí, no, 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 pues es que en Alfondicito siempre había matrimonios. Pero tú sabes que la maldición de los matrimonios es que... ¿Cuál es el realizar? Ah, bueno, el de Joel con Fernanda. Sí, sí, cumplió, ¿no? Que se cancela, dice. La mayoría se cancelaba. ¡Ay, genial! Es verdad. ¡Gracias! ¡Gracias!